Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Los androides, seres de inconmensurable poder, fueron fabricados con la tecnología más avanzada creada por el temible doctor maquijero, tales eran sus habilidades que pusieron en jaque a más de un guerrero Z, después de todo su condición como robots avanzados les conferió una potente ventaja ante los peleadores de artes marciales que combatían a base de medir el ki de sus oponentes, por si fuera poco los androides número 19 y 20 contaban con un extraño mecanismo que conseguía volverlos aún más fuertes, y este era claro, la habilidad de absorber la energía vital de sus oponentes, dicha tecnología lograba absorber las ráfagas de energía lanzadas por los enemigos que, desgraciadamente, era uno de los estilos de pelea más habituales entre los grandes y poderosos guerreros. Más de una vez me imagino que te has preguntado cómo funciona este extraño dispositivo que les permitía a los androides aprovechar al máximo la energía de sus oponentes para usarlos en su contra y, a su vez, volverse aún más poderosos con una facilidad aterradora. En fin, en este video trataré de explicar de la mejor manera posible el funcionamiento de los androides de absorción. Esto es, ¿Cómo funciona la absorción de energía de los androides? Se sabe que el Dr. Gero desarrolló varios androides antiguos a base del mecanismo de absorción de energía, Y por palabras de los androides 17 y 18 se sabe que todos estos fueron destruidos, por ende este mecanismo fue desarrollado incluso antes del mismísimo androide número 16. En algún punto el malvado científico logró desarrollar algún elemento capaz de absorber y retener grandes cantidades de energía regular, ya sea de algún elemento conocido o sintetizándolo el mismo de manera artificial. Es esta extraña materia la que podemos ver como dos pequeñas esferas en medio de las palmas de las manos de número 19 y número 20, e inclusive de super 17 en Dragon Ball GT. Estos orbes tienen la capacidad de absorber inmediatamente y de manera 100% eficaz la cantidad de energía ki o vital de los enemigos a los que se enfrentan, tal como vimos cuando el androide 19 absorbió el potente Kamehameha de Goku y después se volvió mucho más poderoso. Se desconoce si dichos componentes pueden absorber cualquier cantidad de energía o si estos pueden llegar a saturarse al acumular una energía demasiado grande. Por ejemplo, si en vez de enfrentarse a un super saiyajin ordinario, estos hubieran recibido una poderosa técnica destructiva de Majin Buu o de algún super saiyajin de nivel 3 hubiesen explotado. También se desconoce si pueden absorber técnicas de ki de naturaleza cortante o comprimida, como lo sería el Kinsan o el Makankosapodepicoro que tenían una capacidad destructiva a considerar. Al parecer, los átomos de los que están formados dichos dispositivos contienen una capacidad para redireccionar la energía y contenerla, y a su vez poder pasar la energía al resto del cuerpo robótico de dicho androide, llenando así sus reservas de energía, de las cuales se desconoce también si poseen alguna especie de límite. Cabe destacar que los androides no solo pueden absorber el ki de esta manera, si los orbes de absorción logran entrar en contacto con la piel de algún ser vivo, estos pueden activar esta habilidad para absorber directamente la energía vital del enemigo hasta drenarlo por completo. Esto, sumado a la enorme fuerza de agarre mecánica del androide, logran hacer de este un método muy eficaz para derrotar al oponente. Es muy curioso como el Dr. Maquijero logró crear la biotecnología capaz de mezclar bien las virtudes de seres vivos y artificiales, y este es un ejemplo perfecto. También cabe destacar que dicho mecanismo no solo absorbe la energía y ya, este convierte de alguna manera la energía vital ki detectable de un guerrero normal a energía mecánica que usan los androides, y por ende no puede ser detectada por los guerreros Z. Los androides de modelo antiguo no tenían la capacidad de luchar por grandes periodos de tiempo, puesto que, al igual que otros aparatos mecánicos, estos requerían de una fuente de energía constante o alguna especie de batería interna que tenía que ser recargada constantemente. El mecanismo de absorción, sin embargo, es un gran e inteligente método de recarga para un androide que, curiosamente, su principal función es el combate. Sin embargo, pese a los pros de este avanzado mecanismo de recarga, existen también varios inconvenientes al momento de combatir. El enemigo es un ser demasiado poderoso a comparación del androide, y al conocer el método de absorción podría simplemente optar por un estilo de combate cuerpo a cuerpo sin dejarse capturar, o bien el tener que recibir la energía con una o dos manos deja vulnerable la espalda del androide por dar un ejemplo. Incluso, tal y como se vio en su combate contra Vegeta en fase de Super Saiyajin, número 19 perdió ambas manos y con ellas los orbes de absorción de energía, dejando al androide prácticamente inútil y vulnerable a los ataques de energía. Por otra parte, la gran debilidad de estos androides fue, como vimos con Super Número 17, es que, por unos instantes, el androide debe mantener una posición para conseguir absorber la energía sin ser dañado, quedando, también, altamente vulnerable. Al ser el único modo de recarga de energía fuera del laboratorio del Dr. Maquijero, la absorción de energía se vuelve la única manera en la que un androide pueda combatir por largos periodos de tiempo, siendo que si gasta su energía luchando o lanzando sus propios poderes, corre el riesgo de quedar desactivado tras agotarse su energía si este no consigue absorberla de otro. Es curioso como funciona la energía de los androides, ya que al parecer estos tienen que ser recargados como mencioné antes, constantemente. La manera que desarrolló el Dr. Maquijero es algo muy práctico a decir verdad, puesto que mientras estás luchando con algún enemigo, el contacto con este es constante, así que es muy efectivo al momento de realizar un enfrentamiento físico. En lo personal, me agradan bastante estos peculiares androides y es curioso como el viandroide Cell realizaba su desarrollo principal absorbiendo la energía vital de sus oponentes. Supongo que fue un sistema que desarrolló el Dr. obviamente a partir de esta rudimentaria y antigua tecnología. Otra pregunta que me viene al hablar de este tema es principalmente la duda que me genera la capacidad o el límite de lo que pueden o no absorber estos androides. ¿Qué pasaría si Goku le lanza una Genkidama a cualquiera de estos dos? ¿Podrían absorberla? A primera instancia podría parecer que sí, pero por ejemplo en los juegos de Budokai y Tenkaichi esto no es así, cosa que me parece bastante acertada ahora que me pongo a pensar, ya que la energía Genkidama no es Ki como tal, sino Genki, una naturaleza distinta del Ki, tal cual el Ki divino. Y eso me genera otra duda, ¿qué hay con el Ki divino o el Ki de los Hakaishin? ¿Puede ser absorbido? ¿O es el mismo caso que con la energía de la Genkidama? Bueno, el Ki de los dioses de la destrucción me imagino que borrarían o destruirían no solo los orbes al contacto, sino las palmas, los brazos y al resto del androide. Y me imagino que la energía divina o Ki de los dioses simplemente no puede ser absorbida ya, o en el peor de los casos tendría la capacidad de ser tan poderosa que dichos androides y sus mecanismos de absorción serían destruidos ante tal poder divino. Finalmente, es posible que tras darse cuenta de las debilidades de este sistema, el Dr. Gero desarrollara la siguiente tecnología para sus androides a partir de sus observaciones de esta, la energía ilimitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!